Escoger la voz para Jack Ross, que es para lo principal que hemos venido, luego la firma, pasárnoslo bien con nuestras amigas, que gracias a ellas las hemos conocido, y pues verla y decirle que la queremos mucho. ¡Claro, Marcos! ¿Te habías imaginado alguna vez escoger la voz de Jack? No. ¿Nunca? De hecho, soy esa persona odiosa que ni siquiera se imagina actores. Resultaba que nuestra querida Jenna no solo tenía novio, algo que ya me suponía un problema, sino que encima era un capullo integral. Aunque tampoco es que me interesara, claro. Era la compañera de habitación de Naya. No había que olvidarlo. Seguiría intentando que se fijara en mí, claro. Aunque fuera solo en el trayecto del mostrador a la habitación. La seguridad es lo primero. Oye, que decía Cris. Regalo de la facultad. Solo uno. Tres, dos y uno. ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! Agradecer a todas vosotras y vosotros por venir. Agradecer también al equipo de Penguin porque esto es un eventazo y la verdad es que es una pasada. Y con muchas ganas de ponerme manos a la obra, la verdad. Me ha parecido muy chulo, muy divertido y como muy entretenido. Estamos muy orgullosas de ti, te queremos un montón. Gracias por escribir y por seguir escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!